Hola, yo soy Mutina y les voy a mostrar un video. ¡Ay! Un cuantito. La sirenita. ¡Ay! ¡Ah! ¡Grr! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Bú! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ura! ¡Jejeje! ¡Este fue el cuento! ¡Este fue el cuento! ¡Chaito! ¡Ay! También va a haber fotos. ¡ żyjeje! ¡No! ¡Ya no, un amigo! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video!